Se nos ha preguntado cuál es nuestra opinión sobre el futuro de la educación en ciencias de la salud y qué cosas pensamos que son los tres puntos esenciales en los cambios que se debieran realizar. Yo me voy a centrar en cuestiones relacionadas con la atención primaria de salud y la salud pública y quisiera compartir con ustedes parte de mi pequeña historia personal. Yo empecé a ejercer la medicina en atención primaria y la salud pública en los años 80. En esa época nosotros teníamos o pensábamos que teníamos bastante claro cuáles eran nuestros objetivos, nuestras metas y sobre todo nuestras ilusiones. Hablábamos de salud para todos en el año 2000, hablábamos también de los sistemas sanitarios basados en la atención primaria y los estados del bienestar. Teníamos por delante la promesa de la prevención y la promoción de la salud y la acción comunitaria. Han pasado muchos años y todavía tenemos pendientes gran parte de esas cosas que nos propusimos. Seguimos sin tener salud para todos, hemos empeorado enormemente la salud de muchas poblaciones en países pobres. La atención primaria está en entredicho en muchos países y como parte de muchos sistemas sanitarios. Y la prevención y la promoción de la salud y la acción comunitaria se está enfrentando a sus propios dilemas y limitaciones. Por supuesto, eso no quiere decir que tengamos que abandonar o frustrarnos, sino que debemos seguir trabajando en eso. Sin embargo, creo que de cara a la educación en ciencias de la salud, nos enfrentamos ahora, o la gente que viene detrás de nosotros se va a enfrentar a toda una serie de cambios que ni siquiera nosotros habíamos pensado que se podían llegar a realizar. En esto simplemente quisiera introducir tres o cuatro temas que pienso debieran introducirse en la mayor parte de los programas de formación, tanto en medicina, en enfermería, como en farmacia o como en odontología, es decir, todo lo relacionado en general con la ciencia de la salud. El primero ha sido la introducción y la llegada de lo que yo llamaría el paradigma genético con todas las falsas premisas y falsas promesas de la medicina individualizada. Creo que estamos vendiéndole a la población una idea sobre la inmortalidad que está haciendo muchos más daños que beneficios. Lo segundo es que pienso que muchos de los perfiles profesionales que hemos considerado hasta ahora debieran cambiar. En la mayor parte de los países, y me voy a centrar en medicina, estamos exigiéndole a los estudiantes de medicina que sean los mejores de su clase incluso cuando estaban en la educación secundaria. Les exigimos después que sean los mejores estudiantes y que tengan notas muy altas para poder acceder a las facultades de medicina. Seguimos y al final les enfrentamos a una serie de exámenes muy rigurosos en los cuales hay una enorme competencia para llegar a tener los puestos de las especialidades que a Yormar les gustan. Y en realidad lo que estamos creando y hemos ido creando en las últimas décadas es la ilusión, es lo que le transmitimos a ellos, de que todo el mundo puede ser Doctor House. Y nos estamos olvidando de que lo que realmente necesitan muchos de los sistemas es atraer gente o más gente para trabajar en algo que cada vez menos gente quiere trabajar, que es en la atención primaria y en la salud pública. Creo que uno de los grandes retos del futuro es cambiar esos perfiles profesionales. Quizás no necesitamos médicos o enfermeras con carreras de 5 o 6 años y formación durante 10 años para trabajar ni en la atención primaria ni en salud pública. Y para atraerlos necesitamos también cambiar una serie de valores. Trabajar en la atención primaria o en salud pública no tiene una recompensa económica. Lo que suele tener es una gran recompensa social y por lo tanto lo que yo llamaría la responsabilidad social de cierta parte de las ciencias de la salud. Por otra parte, igual que hemos fracasado y seguimos fracasando globalmente en los países o más que nada en las sociedades o en las clases pobres, en las clases ricas a nivel mundial se ha dado un cambio en la gobernanza en salud. Mucha gente con un gran poderío económico, con una vida muy agradable y llena de posibilidades y un alto nivel de educación, es gente que está viviendo lo que yo llamaría nuestra muerte de éxito. La medicina ha tenido un gran éxito en los últimos 50 años y lo que estamos logrando es que la gente viva muchísimo más, tenga enfermedades crónicas alargadas, pero al mismo tiempo que la gente más joven o la gente de mediana edad sean sanos, que quieren ser incluso más sanos. Y esa gobernanza en salud ha cambiado, ya no lo hacen con el sistema sanitario o con los profesionales de salud. Esa gobernanza se está estableciendo con las multinacionales de la alimentación o con las compañías que se dedican a vender el fitness, el deporte, etc. Creo que uno de los grandes retos también en la educación en ciencias de la salud es cómo dirigirnos y cómo interaccionar con esta nueva clase social de sanos que quieren estar incluso mucho más sanos. No quiero alargar mis opiniones, espero que les sea de utilidad y muchísimas gracias.